Enamóranos de ti Enamóranos de ti Enamóranos de ti Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Solo en ti Señor Quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos Levanta tus manos Y deja que Él te viniste No quiero volver atrás 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 Haz una oración Haz una oración ahí en tu lugar Haz una oración ahí en tu lugar Dile Señor Yo quiero permanecer solo en ti Que tu presencia nunca se aparte Señor De mí Derrama tu Espíritu Señor Sobre nosotros Mi Dios Mi Dios Mi Dios Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Heme aquí Señor Jesús Mi amigo Jesús Tú eres mi fiel amigo Tú eres mi fiel amigo Tú eres mi fiel amigo Sí Señor Jesús Sí Señor Jesús Sí Señor Jesús Sólo en ti podemos confiar Señor Tú eres nuestro mejor amigo Amén.